Bueno, vamos a seguir con Kingdom Hearts, que nos quedamos justo aquí en la... ¡Ay, que me he caído! En la... No le hago nada. No le hace nada, ¿eh? Los golpes no hacen nada. O sea, literalmente lo atravieso, entiendo que tengo que pasar a él. Los golpes literalmente atravesaba la sombra. ¿Dónde está Kairi? Pensaba que ella estaba con ti. La puerta está abierta. ¿Qué? La puerta está abierta, Sora. Ahora podemos ir al mundo exterior. ¿Qué estás hablando? Tenemos que encontrar Kairi. Kairi está con nosotros. Una vez que nos descansemos, podemos no volver. Podemos nunca vernos de nuevo. No hay que volver. Pero esto puede ser nuestra única oportunidad. No podemos dejar el miedo nos detenir. No me preocupo de la oscuridad. Riku. Y no? Y no? Bien. Y no? Bien. Diss. Y la llave espada, entiendo que con ella si podemos pegar a los bichos, llave espada, vale, si ya a las sombras si podemos hacerle daño, si le hacemos daño. Y me caigo, fue de aquí, no me estoy centrando en recoger un poco la experiencia porque, hombre, estoy un poco rodeado. Y recuerdo que usé... Ay, que me he caído. El del agua. De hecho, él ha dicho que la puerta se ha abierto, deberíamos ir a la puerta, ¿no? Pero tenía sentido. Más que para la APA ni aquí. Tiene sentido. Vamos a ver qué hay aquí. Kairi! Sura... ... ¡Suscríbete! ¡Ha! Otra vez. Vale, como antes sólo se le puede dar las manos. Pero estaría bien. Un indicador de vida. Sería un detallazo, ¿eh? Bueno, entiendo que los bichos pequeños no los tengo. Pero está así grandote, alguna forma de saber la vida que tienen estaría bien. Le vas a sacar sombra. Ay, va. Aquí era donde siempre me quedaba, cuando me lo dejaba, era donde siempre me quedaba. Me acabo de acordar, digo, este revisto es donde siempre me quedaba. Pero el problema es que... Intentas pegarle, pero claro. Pero, por ejemplo, en la tienda si le dan, no le hacen nada. Es que planea. Pero solo puedo darle las manos. Y eso es un poco caca. Mierda. Claro, pero todo esto lo ha provocado a Riku. Esto es a lo que se refería a Miki con lo de que han desaparecido la estrella. Mierda. 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 Vale, que la luz se pasa, digo, no. Hay que aprovechar. Lo que no entiendo es por qué pusieron solo como... Como sitio donde puedes darle las manos. Ojo. Pero si yo he tenido una poción. No puedo usarla. ¿Por qué no puedo usar la poción que tengo? Porque gasté una con... El del Final Fantasy Vía con el de la pelota. No, no, este me dan vida. Más que nada por quitarme el Sonic de encima. Es que es molesto el sonido, ¿eh? Miedra. Tampoco me queda tan poca vida como lo que ha hecho en eso, ¿eh? Ahí, al rededor. Pero claro, no puedo salir de esto. Ahí va. Voy a poner la cabeza. Vale, listo. Había un momento, viendo la isla de a los alrededores, que pensaba que a lo mejor tendría que ir a ella. Por eso he dicho, voy a mirar. Pero no. No me dejaban salir de donde estaba. Y ahora, ¿a dónde narices vamos? O sea, no ha sorbido a todos. Los de la isla. O solo a los niños. No. Los de la isla. L waterproof. Combinado. Lodeo. 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 Oh, Donald, uh, you know, I betcha that, uh... Uh, what do you know, Jimmy, Pluto? Oh, what do I know? Come on, Pluto! Oh, uh, uh, what a dream. Ah, this isn't a dream. Oh, where am I? Oh, boy. Do you know where we are? Hey! Okay. Okay. Well, let's go. Well, let's go. Let's go. Let's go. This is very strange. I'm in another world, well, yes. A little strange, so... Cupo. Señor Cupo. Recorrer toda la ciudad lleva tiempo, sobre todo los recién llegados. Aunque ahora no puede acceder a ciertas zonas, podrá ir después. Vale. ¿Veis, tío? ¿Qué dice? Y me pregunto que habrá sido de papá y mamá. Dios. Tiene un cofre. Tiene un cofre. Un poco extraño este cofre, ¿no? No se abre directo. No se abre directo. Pero incluso si le ataco no se abre. O sea, una llave espada, quién sabe. Vale, pero ¿en qué película estamos? Esta ciudad viene gente que no tiene a dónde ir. ¿Que de dónde soy yo? No es asunto tuyo. No te preguntes... No preguntes eso aquí. Todos tenemos un pasado triste. A ver este hombre. La ciudad se vivía en tres distritos. Este es el distrito 1. Vale, esto no nos dice una mierda. ¿Y esto? Buzón, envía postal y ganarás premio. Haz 10 en total. No importa, tres narices. Esto entiendo que está cerrado. Tienda de objetos. Pero no puedo interactuar con ella. Lo único que podemos ir es por ahí. Entiendo. Cerrado por el momento. O, allí arriba. Este hacia aquí. Tienda de accesorio. Vale, y hay un punto de guardado que nos viene genial, ¿eh? Ah, hola, Sete. Sí, solo es un crío. No soy un crío y me llamo Sora. Vale. Cálmate. Qué cara más larga, Sora. ¿Te has perdido o qué? No, bueno. ¿Dónde estamos? Eh... Ciudad de paso. Entonces, tío. ¿Este es de verdad otro mundo? No me llames, tío. Me llamo Cid. De todos modos. Qué grande, tío. Acabas aquí en una tienda de accesorios. No sé muy bien de qué hablas, pero desde luego esta no es tu isla. Creo que empezaré a buscar a Riku y Kairi. En fin, buena suerte con lo que estés haciendo. Si alguna vez tienes problemas, cuide a mí. Estaré pendiente. Pobre hombre, ha quedado aquí. No voy a ver lo que tiene en venta porque entiendo que no tengo dinero. Sin más. Porque no llevamos... O sea, hemos estado en una isla recogiendo cocos y setas. Entonces entiendo que dinero no tenemos. Lo que me llama la atención son las manchillas de colores que hay en el suelo. De fuera son azules, aquí son verdes. Vale, y ahora deberíamos ir a la izquierda. Porque hay otro camino. Había una escalera a lo mejor por ahí. Este cerrado. ¿Algo aquí dentro? No. Esta es la orfebrería. Investigamos la síntesis de objetos y la fabricación de armas extraordinarias. Para comprar lo que sea, hace falta platina. Y vaya donde vaya, el platina es lo que cuenta. Distrito 2. Entiendo que si me dejan ir al distrito 2 es que algo tengo que hacer. Están saliendo la sombra. Pero parecen más fuertes que la otra, ¿eh? Sí, bien. Tengo que las bolas, dependiendo del color, las que son azules y verdes, mezclan experiencia, no, TN y magia, ¿no? Y vida, perdón. Vale, no hay más, ¿no? No. ¡Onda! No parece que esté aquí. Sigue buscando. Entiendo que nos están buscando a nosotros. Es lo que entiendo, que nos están buscando a nosotros. Pero aquí en el hotel no sé lo que vamos a hacer. Cerrado por el momento. Aquí creo que no podremos hacer nada. Pero por si acaso... Esta otra salida del hotel, entiendo. Creo yo. Lo que me molesta es que se metan en el suelo. Eso me toca un poco la nariz. Vale, esta es la entrada por la que he entrado. Y no quiero fijar el objetivo porque es que si no pierdo la opción de mover la cámara. Es que como no sé lo que estoy... A ver, sé que estoy buscando a mis dos amigos, pero entiendo que ellos no están aquí. Algo me dice que no están aquí. Porque a Riku se lo ha llevado en la sombra. En realidad se ha metido en un agujero de sombra. Y Kairi ha hecho algo raro. Entonces entiendo que aquí no están. Ah, y las bolas también son dinero. Está bien saberlo. Distrito 3. En el Distrito 2 creo que poco podíamos ya explorar, la verdad. Bueno, macho, ¿cómo paran de sleep? Y me extraña que no hay nadie en la calle. Tenía bien poder hacer otro tipo de compras. Porque es que no... Siempre es lo mismo, una y otra. Casa abandonada. Creo que la casa abandonada por entrar. Ahora cuando acabe con esta. No hay nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Entramos. ¿De aquí que hay? Pues no hay nada. Una casa abandonada, pero no hay nada Obviamente, ¿no? Porque es una casa abandonada Joder Le están tocando la flauta Eh, guijarro claro Vale ¿Qué toques son? Vale, esto es la colección de Del 1 puede ir al 2 Del 2 al 3 Y del 3 a la luna Como una especie de mapa Una puerta de fuego Estoy deseando poder tener habilidad nueva A ver esto que es Esto que es, esto es un sombra Mira, los dos pasos salen 4 sombras Y como tienes que explorar Son muy tocapelotas Ok Unos cables se han salido de la tubería Aquí hay una Aquí hay una llave Parece que está cerrada Cerrado por el momento Una fuente bonita Y una apuesta Pero primero vamos a ver esto Observar Y ahora dibujo una llave Vale Una sombra Ah, pero esto lleva a donde antes, ¿no? Pues simplemente hemos dado la vuelta ¿O no? Si hemos dado la vuelta Sin nada Te voy a dar otra vuelta más Pero creo que aquí ya no podemos hacer nada Creo que no Distrito 3 Aquí está la puerta de la llama Que no Podemos abrir El mapa este Que del 1 se va al 2 Del 2 al 3 Y del 3 Del 3 a la llama A la luna Y en la casa abandonada No había nada No sé No se me ocurre nada Y aquí lo único que hay Es el hotel Casa de los Talmata Vale, teníamos que haber entrado aquí Aquí tampoco están ¿Qué ciudad tan grande? Supongo que tenemos que ir Hacer un Una serie de Ir por un camino en concreto Para que pasen los eventos Los 99 cachorros se perdieron En medio del caos De la destrucción de su mundo Encuéntralas en los distintos mundos Bueno Los Los Talmata entiendo que son coleccionables Sin más Te tendrías que ir encontrándolos Y habrán 99 ¿No? Y se vendrán aquí Y esto entiendo que van a ser las salas Donde Sin más Donde van a ir estando Entiendo que conforme vayamos encontrándolos Van a ir apareciendo aquí Callejón Vale Pues Vamos a ir liquidando estas sombras Pero el capítulo se va a ir creando por aquí Y ya pues continuamos mañana Porque estoy viendo que si no me voy a pasar Todo el rato dando vuelta Así que lo vamos a dejar aquí Y mañana continuamos Así que nada Nos vemos Hasta luego Chau Chau